Volando voy Enamorado de la vida aunque a veces duela Enamorado de la vida aunque a veces duela Si tengo frío busco candela Si tengo frío busco candela Volando voy Volando voy Volando voy Volando voy Volando voy Por el camino Si me entretengo por el camino Si me entretengo Señoras y señores sepan ustedes Señoras y señores sepan ustedes Que la flor de la noche pa' quien la merece Que la flor de la noche pa' quien la merece Y volando volando voy Volando vengo vengo Volando volando voy Volando vengo vengo Por el camino Yo me entretengo Por el camino Yo me entretengo Y enamorado de la vida aunque a veces duela Y enamorado de la vida aunque a veces duela Yo no sé quién soy Tú no es sangre Ni lo pretendiera Yo no sé quién soy Ni lo pretendiera Volando 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 voy Volando vengo vengo Volando volando voy Volando vengo vengo Volando Volando vengo vengo Volando vengo vengo Volando vengo vengo Yo me entretengo Por el camino yo me entretengo Y vola volando, vola volando voy Volando vengo, vengo Volando vengo, vengo Por el camino yo me entretengo Por el camino yo me entretengo Vamos a cantarle una copla con emoción Vamos a cantarle una copla con emoción En la memoria llevamos a Camarón Llevamos en la memoria a Camarón Y vola volando, vola volando voy Volando vengo, vengo Volando vengo, vengo Por el camino yo me entretengo Por el camino yo me entretengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!